FAMILIA, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? AQUÍ SEGUIMOS EN DÍA A DÍA. ESPERO QUE LE ESTÉ GUSTANDO ESTE PROGRAMA. Y DIME, J.D., ¿CUÁL ES TU PERSONAJE PREFERIDO EN ESTE PROGRAMA? PUES OBVIO, PLINIA. VAMOS A VERLA. ESTUÉ AQUÍ HABLANDO CON J.C. HACE RATO DE LOS REYES MAGOS QUE LLEGAN ESTA NOCHE. YA, 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 YA DEJÓ LA CAJITA DE PASTO. ¿LA CAJITA DE QUÉ? DE PASTO, DE LA CAJITA, DE HIELBA. AH, DE HIELBA, BUENO. VAMOS A LLAMARLE GRAMA PARA EVITAR PROBLEMAS. DE COITRE. LA DEJÓ, LA DEJÓ. NO, YO LO QUE HAGO, EL QUE SE COMAN, LOS CAMELLOS QUE SE COMAN EL ÁRBOR. YO LE DEJO UN LETRERO. ELLOS NO LE HACEN CASO A ELLOS. COMETE EL ÁRBOR Y DEJAME TU REGALO. YO NO LE HACEN CASO A ELLOS. ¿TÚ SABES LO QUE HACEN EN ESPAÑA? ¿QUÉ HACEN? LOS NIÑOS LE DEJAN A LOS REYES MAGOS LOS ZAPATOS AFUERA DE LA CASA. O SI VIVES EN UN PISO, COMO DICEN ELLOS, QUE ES UN APARTAMENTO, DEJAS LOS ZAPATOS EN EL BALCON. ENTONCES, SI TE PORTASTE BIEN, TE PORTASTE BIEN, TE DEJAN LOS JUGUETES ENCIMA DE LOS REGALOS. TE LOS DEJAN ENCIMA DE LOS ZAPATOS AHÍ AL LADO Y ESO. PERO SI TE PORTASTE MAL TE DEJAN CARBÓN. CARBÓN? CARBÓN. ¿Para qué CARBÓN? CARBÓN, TE DEJAN CARBÓN ENCIMA DE LOS ZAPATOS. ES UNA CULTURA DE ALLÁ DE EUROPA, DE POR LO MENOS MADRID, BARCELONA. ¿Entonces a usted le va a dejar CARBÓN? NO, 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 AQUÍ NO, AQUÍ TIENEN QUE... YO ESPERO, YO ESPERO QUE LO... PORQUE ES QUE SIEMPRE DICEN, LOS REYES SON POBRES. MIRA, LOS REYES TIENEN BILLETES. ¿CUÁTO VALE CADA CAMELLO ESO QUE ELLOS USAN? Y ESOS CAMELLOS SON... YA NO SON LOS MISMOS CAMELLOS DE ANTES. ESOS CAMELLOS AHORA SON ESTE HÍBRIDO. ¿CÓMO HÍBRIDO? ¿CÓMO HÍBRIDO? ESO YA NO FUNCIONA... NO ESTÁN SOLO, NO TIENES QUE ECHARLE DIESEL NI NADA. ESO CORRE POR AHÍ PARA BAJO. ESO TÚ LO CARGAS POR EL RABO Y ESO... ESO CORRE. ESO TÚ VES QUE TIENEN UNA JOROBA, ¿VERDÁ? AHÍ QUE ESTÁ LAS BATERÍAS. LAS BATERÍAS. LAS BATERÍAS DE LOS CAMELLOS. ESOS CAMELLOS HAN CAMBIADOS. SON ELÉCTRICOS. MUCHOS DE ELLOS SON ELÉCTRICOS. ELLOS A VECES CUANDO SE CANSAN SE YOMPEAN EN UN MOL. SE YOMPEAN EN UN MOL Y SIGUEN PARA ALANTE. ESO QUE CONFUNDA ESOS NIÑOS. NO, NO CONFUNDA NIÑOS. HAY OTROS QUE SOLAMENTE REGALAN... SANTA CLARA LO QUE TRAE COSITAS. PERO EN LOS REYES SE VOTAN. EN MUCHAS CASAS. Y LLEGAN PRIMERO PORQUE LLEGAN EN ENERO. Y LLEGAN PRIMERO PORQUE LLEGAN ESTE AÑO 2024. AHÍ. AHORA ES QUE ESPERAR HASTA DICIEMBRE PARA QUE LLEGA EL VIEJO JORLO ESE. YO CREO QUE LE METE AL PITORRO. SANTA CLARA LE TIENES QUE ESTAR METIENDO... ¿PORQUE TIENE LOS CACHETES COLORADOS? POR EL FRÍO. EL FRÍO. EL FRÍO. PERO QUE TIENE LA NARIZ ROJA. BUENO, YO LE EXPLIQUÉ HACE POCO QUE RUDOL DICEN QUE TIENE LA NARIZ ROJA POR UNA INFECCIÓN RESPIRATORIA QUE TIENE. PERO TAMPO QUE SI HACE CON RUDOL. SANTA CLARA PUES EMPAREJARSE CON RUDOL. AQUÍ ESTAMOS CAMBIANDO LA HISTORIA DE LA NAVIDA. SEGUIMOS. ESTAMOS YA CASI EN REY. MIRA, TENGO UNA RECOMENDACIONES PARA LOS REYES MAGO. APUNTA EN PAPÁ. ESTE... EL PRIMERO. ¿CUÁS CUAL ES EL MEJOR REY? EL QUE A MI ME GUSTA. EL REY MAGO QUE A TI TE GUSTA CUAL? EL QUE TRAE LA BIRRA. LA BIRRA. LA CERVEZA. LA CERVEZA. MIRRA. MIRRA. BECERRO. AH, MIRA. AH, MIRA, AHORA ME VENGO A INTENAR QUE ES MIRA DE BECERRO. IRA. IRA. FARA. IRA. BECERRO. A QUE... BECERRO ERES TU. ES EL QUE ME GUSTA. ES EL QUE TE GUSTA. MIRRA. SI TU NO BEBES TU LO QUE TOMAS ES MEGA TES. IRA. MIRRA ES EL NÚMERO UNO NO ES CUESTION DE PRECIO. 0 ús bracketiere. Aų. zaduno. pakara. ESTO ES LOS NIÑOS. DOS PESO MÁS. INOCENTEMENTE. Okay. DA. Óigame, las mascotas a los niños no se les regalan, a menos que sea un niño que ya sea más grande, que esté educado, que haya tenido otras mascotas, que sepa, porque las mascotas no son juguetes, no son juguetes. Tú has visto anditos como los nenes antes de coger los pollitos, ran, ran, ran. Por el pico. No. Los de colores. Sí, los de colores. No pido ropa, gracias, ya tengo, no me traiga. Exacto. Mire, los nenes en reyes, si tú tienes, si tú tienes siete, seis años, ocho, nos regalen un maoncito, una media. Que los reyes les traigan otra cosa. Trae el otro, otro para que los nenes se diviertan. Mira, mejor una que es Cali, que le compre un papá. Volviendo a los pollitos, ¿usted se acuerda de los pollitos, que eran de colores? De colores, ¿cuánto era que costaban los pollitos colores? De seta. A pesar de en Río Piedra. Qué bonito eran, ¿verdad? Y cuando crecían. Cuando crecían, se metían, se adueñaban del patio. Cuando crecían. Eran unas gallinas asesinas y unos gallos asesinos que no había. Te seguían, te seguían. Bueno, te seguían y no podías ir al patio porque eso era de ellos. Sí, eran horribles. Ok, no me regalen juguetes bélicos como pistolas, cuchillos, ametralladoras, AK-47, cuarto de dinamita. No, no, nada, nada de ese. Mire, este, Granada, este, Cheribón. Ya eso hoy en día no se regala. Mire, no vaya a hacer una bazooka casera y se la regala el nene. Ya los nenes no piden eso. Ya los nenes. Pistolas de, ¿te acuerdas? Antes se jugaba con pistolas de fulminante. De agua. Y tú jugabas a los vaqueros. Sí. Con las pistolas y las vaquetas. Ahora ya eso no, no, ya eso no. Todo es tecnológico, ahora es teléfono. Si me regalan bicicleta, ponle los frenos, ¿ok? Que hay gente que dice, yo la armé ahí, yo la armé ahí. Me sobró esto. Y ese cable blanco, y tú te jandeabas por esa cuesta y sin dientes. Si te regalan patinetas, patines, que te regalen también el casco. El equipo. Las rodilleras. Las rodilleras. Las muñequeras. Y las rueditas del lado para que no te caes. Y las rueditas del lado si estás aprendiendo a correr bicicleta. Si eres menor de edad, esto es bien importante a los reyes. Si eres menor de edad, busca el juguete que vaya a él. Porque ahí atrás hay una lista de las edades. Por ejemplo, tú ves a Cablanca que parece que tiene 58, el amigo mío. Pero no le puedes regalar algo más de 10 años, ¿entiendes? Y mire, ideas buenas para que el niño sea creativo y viaje en su mente, el libro, libros educativos. Con láminas. Rompecabezas. Un pasaje también para que viaje de verdad. Ay, Dios mío. Un pasaje. Ay, Dios mío. A un niño. Sácalo. Sácalo. Vaya con los papás. Sácalo. Sácalo. Está mal. Víctor. Víctor. Víctor, ¿cómo es que se llama tu hija? Eva. Eva, parece que te vas de viaje sola, ¿sabes? Sí. Parece. Un pasaje viene con los papás. No, no, no. Porque tú dijiste un pasaje. No dijiste un viaje familiar. No es lo mismo. No es pasaje. Parece que la nena se va sola. ¿Qué edad tiene Eva? Nueve. Nueve y se va sola a viajar. No puede ser. A lo mejor se convertirá en una travel agency. Miren, tengo por aquí el pueblo más frío del mundo. No, 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 pero para ver la foto, para que vean esto. Mira, se te congelan hasta las pestañas, las lágrimas, los pensamientos. La punta de los perros. Sí. Es un frío extremo, pero extremo, extremo, extremo. Se llama, ¿sabes cómo se llama el sitio? Hoymiakon en Siberia. Hoymiakon. Hoymiakon en Siberia. Hoymiakonpaña. Hoymiakon. Exacto. ¿Tú sabes por qué le pusieron hoymiakon en Siberia? Hoymiakon. Porque eso es lo que en el frío lo que tengan es de hacer eso mismo. Hoymiakon aquí, hoymiakon allá. Tú sabes en cuánto la temperatura, 63 grados Celsius. Sácale. Celsius. Ah, pero es cuánto, menos 63. Mira, tú puedes coger un refresco y hace así y ya no te lo puedes tomar. Si lo sacas para afuera. Ah, otro día yo. Si lo sacas para afuera se congela. Otro día yo le enseño la foto. Otro día. Yo no estoy para estar enseñando fotos hoy aquí. Mejor, sí, mejor vamos al video. ¿Y qué hacía en cuando no había internet? No lo entendería. Peca a cueca, correr bicicleta, peregrina, los carritos, la carrera al saco, cortarle el pelo a tu hermanito. Las canicas. Mire, y todos los nenes flacos. Y todo el mundo guayaba. Se caían, te guayaba una rodilla con pu y seguía va para adelante, va para otro. Ah, ¿y quién no se tragó una bola de mime corriendo bicicleta? Qué rico, ¿verdad? Feliz. El aplauso para los Reyes Magos. Seguimos en día a día.